Hola, bienvenidos a este video. Yo soy André Carvajal Molina, estudiante de medicina del sexto semestre en la Universidad Marista de Mérida y este video forma parte de mi proyecto integrador y evaluación ordinaria de la materia bioética 2 que será presentada el 9 de junio de 2023. Y sin más preámbulos, comenzamos. Para empezar, me gustaría recordar qué es la bioética. Esa es una ciencia que se va a centrar en los aspectos éticos y morales en la atención y práctica médica. Siempre recordando cuáles son los cuatro fundamentos principales. La autonomía, que nos habla de respetar el derecho del paciente a tomar decisiones basadas en información clara. Beneficencia, que nos habla de maximizar los resultados positivos. La no maleficencia, que se resume en la locución primum non nocere o no hacer daño. Y la justicia, que nos dice que todos los resultados sean equitativos y accesibles a todos los pacientes. Antes de mencionar cuáles son los dilemas en los que la bioética juega un papel, creo que sería importante recalcar que la bioética es más que sólo un marco teórico para afrontar problemas. La bioética también está en la relación médico-paciente. Pues ésta se va a basar de tres valores fundamentales, que son la confianza, el respeto y la comunicación efectiva. Uno de los ejemplos o de los máximos ejemplares de una buena relación médico-paciente va a ser que el médico siempre cuente con consentimiento informado ante cualquier procedimiento o intervención que se vaya a hacer. Esto lo que hace es fortalecer la confianza que hay entre el paciente y el profesional de salud. Además, pues respeta el derecho a la confidencialidad del individuo y también se ve reforzada con lo que es el secreto profesional. Este secreto, que es obligatorio a nivel ético y legal, pues va a proporcionar mucha más confianza y va a fortalecer la relación que hay entre estas dos partes. Ahora, el primer dilema que voy a abordar es lo que es el ámbito de la genética y la investigación en genética. Esto puede llegar a ser muy controversial, ya que estamos hablando de manipulación o de ingeniería genética. La bioética lo que va a hacer aquí es establecer un marco teórico o como un plan para siempre respetar lo que es la autonomía del paciente, el siempre buscar por la beneficencia, el no hacer mal y que todos los avances y todos los resultados positivos sean justos. Es decir, que puedan ser accesibles a cualquier tipo de paciente. Hablando un poquito más allá de lo que acabo de mencionar, la bioética nos va a decir que ante cualquier procedimiento o intervención genética tiene que haber consentimiento informado, toda la información obtenida tiene que permanecer confidencial y que los resultados que se obtengan, la mayor parte de las veces, vayan hacia lo que sea lo positivo o siempre procurando calidad y seguridad para las personas que se involucren en estas investigaciones. Por otro lado, tenemos la etapa final de la vida. Aquí, la toma de decisiones debe ser en equipo. Pacientes, médico y familia. Ya que las situaciones que se pueden llegar a presentar son muy complejas. De hecho, aquí es donde surgen conceptos como la eutanasia, que es el poner fin a la vida para evitar el dolor prolongado. La distanasia, que es este tipo de obstinamiento médico en el que se realizan acciones innecesarias para prolongar la vida y de cierta forma el sufrimiento y la ortotanasia, que va a ser enfocarnos únicamente en los cuidados paliativos y dejar que la muerte siga un curso natural. Como nos damos cuenta, la bioética las define únicamente, no nos dice cuál es la correcta. Esto ya va a depender de la decisión que se tome por el médico, la familia y los pacientes. Es importante recalcar aquí los cuidados paliativos. Estos son un ámbito de la medicina multidisciplinario que se apoya de la psicología y la rehabilitación y se va a encargar del manejo del dolor, el apoyo emocional, el respeto a la autonomía y a la capacidad del paciente de tomar decisiones significativas, como lo son los tratamientos. También es importante mencionar que la bioética en la etapa final de la vida busca el equilibrio entre respetar la autonomía del paciente y procurar siempre el brindar una calidad y seguridad al paciente. Y ya para concluir este video me gustaría decir que considero que la bioética es sumamente importante en mi práctica médica, ya que además de todos los aspectos teóricos y éticos para la toma de decisiones, me brinda a mí un enfoque mucho más humano en mi práctica clínica, siempre procurando dar lo mejor de mí como profesional y buscar siempre la calidad en la atención y proporcionar seguridad a mis pacientes. Muchas gracias, eso sería todo de mi parte y pues nos vemos en el siguiente video.